Tema local, hoy le hablaremos del sistema 311 que ofrece la ciudad de Little Rock para ayudar a la comunidad en áreas importantes que no son de emergencia, tales como la recolección de basura, luces de semáforo, fuera de servicio, baches en las calles y animales sueltos en la calle. Rolando Ochoa con la nota. Little Rock 311 es un número simple de tres dígitos al que los residentes, empresas y visitantes pueden llamar para comunicarse con la ciudad y realizar consultas sobre servicios, informar problemas, verificar el estado de los problemas o obtener información en general. En lugar de tener que desplazarse por una lista de más de 200 números de la ciudad con siete dígitos, todo lo que la gente necesita sabe es el 311. Desde obtener recursos de la ciudad, identificar la ubicación de un bache, informar sobre un perro callejero en su vecindario y mucho más, los operadores del 311 están para ayudarle. El servicio 311 es parte de un esfuerzo continuo en Little Rock para hacer que el gobierno de la ciudad sea más fácil. Este sistema de la ciudad es parte del proyecto de bonos del 2004 aprobado por los votantes. Recuerda que el 311 es para servicios de la comunidad que no son de emergencia, mientras que el 911 es para emergencias como incendios domésticos y delitos violentos que requieren una respuesta inmediata de la policía, los bomberos o la ambulancia. Los representantes del servicio al cliente atienden el teléfono de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y de 8 de la mañana al mediodía, todos los sábados. Se mantienen cerrados durante los días festivos. Si usted no domina bien el inglés, no se preocupe porque el 311 tiene un servicio de traducción externo, el cual se unirá a la llamada sin costo alguno para quien lo necesite. Estas son algunas razones por las cuales usted puede aprovechar los servicios de la línea 311. Ubicación y horas de funcionamiento de los departamentos de la ciudad. Servicios de la ciudad. Baches que necesitan ser reparados. Solicitud de barrido en las calles. Solicitud de mantenimiento con zancas. Recolección de basura y reciclaje que se le pasó. Problemas con la papelera de reciclaje y la basura. Solicitud de contenedores. Informar de hierba alta y malas hierbas. Solicitar recoger artículos voluminosos. Árboles en la calle. Interrupción del semáforo. Corte de luz de la calle. Animales callejeros. Entre otros muchos más. Recuerde, es muy fácil solamente llamar al 311 para ayudar en lo que usted necesite. Todo esto en la ciudad de Little Rock. Noticias Arkansas. Rando Ochoa.